Música A las 11 de la mañana empezaremos la sesión a los 15 minutos, a los 10 minutos si no había acuerdo, a los 15 minutos si no se va a hacer la nueva sesión y me parece muy bien para que nosotros los invitados entendamos que las sesiones tienen una disciplina que tenemos 15 minutos para empezar la sesión y que no vamos a exhibirnos ante la sociedad de la infintualidad y del responsable entero Contempla lo que resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación respetar los derechos constitucionales por supuesto los derechos civiles de todas las republicanas y mexicanas que teniendo mayoría de edad tienen ellos la decisión de tomar en su vida personal si realizan su matrimonio con una persona y gente de sexo y de un sexo, así como también se establece en varios países de Europa de primer mundo donde la parte de la organización de la sociedad permite que caminen la sociedad ya no está permitiendo con este desarrollo y con la falta de principios una familia como antes ahora las familias son diferentes que nos han dejado en su vida y con la falta de principios y con la falta de principios y con la falta de principios y con la falta de principios